Estamos con Karina Baruca, titular de la Dirección de Adultos Mayores, en una reunión muy importante que tiene que ver con la conformación del Consejo Consultivo de la Tercera Edad. Sí, hoy la verdad que estoy muy contenta porque hay una convocatoria muy grande, no sólo están participando referentes de centros de jubilados, sino de distintas áreas municipales y de distintas organizaciones de la comunidad que trabajan para el adulto mayor. Estamos dando cumplimiento a una ordenanza, la 4608 del año 2004, que conforma el Consejo de la Tercera Edad, con la idea de diseñar y evaluar políticas de manera conjunta con los referentes, como te nombré recién. Y bueno, en la Asamblea de hoy se conformó el Consejo y ahora vamos a trabajar para más adelante sobre un reglamento que le dé un orden a las reuniones plenarias y reuniones extraordinarias. La idea es que los referentes de los centros traigan propuestas, distintas iniciativas para trabajar con cada área comprometida. La verdad que no las quiero nombrar porque son muchas y sé que me voy a olvidar de alguna, pero estoy contenta porque está PAMI, está ANSES, está la Dirección para Personas con Discapacidad, se sumó la Región Sanitaria Tercera, hay muchas temáticas que podemos trabajar desde el Consejo de la Tercera Edad y bueno, estoy contenta porque la verdad que se conformó un consejo muy amplio, así que bueno, la idea es trabajar a futuro con todas temáticas que tengan que ver con el adulto mayor. Isabel del Centro de Jubilados, Crear Fantasía, es importante poder trabajar cuestiones comunes con distintas instituciones de la sociedad civil porque hay temas que los atraviesan a todos. y estoy contenta, vamos a hacer un nuevo grupo que se interesen por lo que les pasa a los jubilados y eso es importante, entonces eso nos ha entusiasmado porque vemos que Karina pone todo para que eso se lleve a cabo y somos bastantes, este año hay mucha gente nueva porque éramos muchos menos y ahora me parece que se va a organizar algo con un proyecto, eso es lo que nos hace falta, tener proyectos hacia el futuro. Patricia Ramírez de Sumarte Más, también me imagino que contenta con este nuevo órgano en el que se van a discutir temáticas muy importantes para los adultos más jóvenes. Sí, sí, y contenta de que nos hayan propuesto más que nada sumarnos y caminar juntos que es desde ya el lema de nuestro centro que es justamente Sumarte Más, Mayores Alcanzando Sueños y realmente es un sueño poder sentir que estamos juntos y que podemos aportar para el bienestar de todos. Así que bueno, el mayor éxito que lo vamos a ir construyendo de a poquito. Gracias. 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 Gracias.